No te pido nada. Bueno, buenas tardes, señor comisario. ¿Qué? ¿Capturaron a Carmen Torres? En estos momentos la estamos trasladando al penal. Gracias, gracias. Dígame, ¿cómo así la encontraron? Ella llamó por teléfono a la comisaría para entregarse. ¿Se entregó? Así es. Qué extraña. ¿Y había alguien con ella? ¿Algún cómplice? No, y tampoco ha mencionado a nadie. ¿Les ha dicho algo? No, nada. Le agradezco la llamada. Y por favor, manténgame informada de todo. Perfecto, señora. La mantendremos informada. Le confesé todo a esa mujer. ¿Me habrá grabado? Permiso. Señora Francesca, ¿me mandó llamar? Sí, Pacho. Ven, por favor. Dígame, señora. Quiero que veas esta foto. A ver, permítame. ¿Ella no es la señorita Claudia, la que trabajaba en su empresa? Así es. Quiero que estés bien atento por si aparece. ¿Aparece? Pero, señora Francesca, ¿ella no falleció? Eso pensaba, pero ya no estoy tan segura. Pacho, ni una palabra de esto a nadie, por favor. A nadie, a nadie. Señora Francesca, no se preocupe. Otra cosa, prepare el auto que salimos en diez minutos. Está bien. Permiso. Quizás pueda distraerme un poco viendo algún video clásico de Patricio Suárez Bertis. Ah. Pero, ¿por qué Francesca tiene una foto de Victoria? ¿Acaso sabe que fue mi amante? Es como si algo la estuviera perturbando. Debe ser por el robo. No, es otra cosa. Francesca es una mujer fuerte. Así nomás no se angustia de esa manera. Ay, ya me fregué. Lo perderé todo. Adiós, nuevas lomas. Adiós, restaurante. Adiós, jubilación ostentosa. Soy nada. Soy nada. Ah, pero tiene que haber alguna razón. Sí, una extraña y rebuscada razón, pero... Llamaré a Francesca y por el tono de su voz me daré cuenta si lo sabe o no. No contesta. No, desde hoy yo no, ¿no? No. 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 ¡Gracias! 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 Te entregaste. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Cometí un crimen atroz y ahora sé que fue en vano. Debo cumplir mi condena. Quiero una prueba. Dijiste que estás arrepentida, que me quieres ayudar. Bueno. Si tu hija está viva, demuéstramelo. ¿Y cómo quieres que haga eso? Necesito pruebas. La única prueba será mi cadáver. Si Claudia vuelve a entrar aquí será para matarme. Ella no vino a tomar el té, Francesca. Vino a decirme lo mucho que me odiaba. A mí. Y a ti. Eres su madre. La conoces bien. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué sabes? Qué ironía. Tú pensando en lo difícil que es encontrarla. Y ella. Ella ya debe estar muy cerca de tu familia. Cerca de tu esposo. De tu hija. De tu fiel Peter. Claro. Con otra identidad. Pero pensando en lastimarte donde más te duela. Francesca. Francesca. Te juro por mi hijo. Que Claudia no murió. ¿Qué pasa? Ya sé. Ya sé cómo puedo probarte que Claudia está viva. Sí. Hay una forma de probarlo. Pero antes necesito pedirte un favor. No me digas. Quiero que consigas que me trasladen a una prisión más segura. Yo no tengo poder ni influencias. Por favor. Ya hice bastante. Viniendo a ver a la asesina de mi hija. Francesca. Estás jugando con tu vida. Y con la de tus seres queridos. Veré qué puedo hacer. Pero no te prometo nada. Entiendo. Pero igual. Te voy a decir lo que se me ha ocurrido. ¿Quieres saber si Claudia está viva? Exhuma su cuerpo. Exhuma su cuerpo. Yo te firmo la autorización. Francesca. Debemos detenerla. Y solo nosotras podemos. Y solo nosotras podemos. Mua. ¿Pasa algo? Sí. Que estás hermosa. Y que te amo con locura. Ahora no, Diego. Amor, te llamé un par de veces. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestaste? Frank. Ay. Si lo sabe. Si lo sabe. ¿Pero por qué no me ha dicho nada? Seguramente el idiota de su abogado le ha pedido que acumule más pruebas para después expectorarme como un animal. Ay. Me quiere dejar sin casa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tal vez si muestro un poco de arrepentimiento pueda perdonarme. No. No. No me va a perdonar. Debo irme del país. Y mis hijos. Bueno, mis hijos ya están grandes. Podrán valerse por sí mismos. ¿Pero qué estoy haciendo? No, no, no. Tengo que defender lo que es mío. No puedo huir. Tengo que recordarle lo mucho que me quiere y lo mucho que me necesita y lo mucho que la amo. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. ¡Gracias! 0 ¡Suscríbete!